Lleva tu publicidad a otro nivel Nosotros nos encargamos de poner tu negocio en boca de todos Somos Comunidad Radio Contamos con la experiencia y las mejores voces para posicionar tu marca Te grabamos tu spot comercial que puedes usar en perifoneo, en una bocina amplificada, afuera de tu negocio, redes sociales o mandarlo a tus contactos por Whatsapp Si lo prefieres, lo puedes utilizar en la radio El spot de audio es una herramienta que vende y vende más Si quieres el tuyo o necesitas un carro de perifoneo, contáctanos en Facebook Nos encuentras como Comunidad Radio o márcanos al 55 88 60 68 94 Seguro tenemos un plan que se adapta a tus posibilidades Somos Comunidad Radio